El 9 de julio, nuestra Iglesia Católica celebra en Colombia a la Virgen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Creo que es un buen momento para recordar que cada una de estas festividades, incluso cuando tienen un lugar específico, como es el caso de Chiquinquirá, son mensajes de esperanza, son mensajes de fe y de amor que trascienden las fronteras. Soy perfectamente consciente de que muchos de los que escuchan y de los que ven estas reflexiones no son colombianos ni tienen una relación directa con mi país. Pero, así como todos podemos recibir bendición de aquello que la Virgen María, por providencia de Dios, mostró en Lourdes o en Guadalupe o en Portugal, en Fátima, así también en estas distintas apariciones, en estas distintas manifestaciones del amor de Dios, tenemos aquello que dice la oración colecta para la misa de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Un signo de la providencia de Dios, una señal. Y esas señales, señales que nos llevan a descubrir el amor, esas señales no nos hacen mal, a todos nos hacen un inmenso bien. Hoy quiero recordar sobre todo a aquella mujer, María Ramos, la mujer que por providencia de Dios fue como instrumento para que sucediera este milagro. El milagro que se recuerda en el santuario de Chiquinquirá es la renovación de un cuadro. Había sido pintado un cuadro de Nuestra Señora, la Virgen María, con dos santos. A su derecha, San Antonio de Padua, a la izquierda de la Virgen, San Andrés el Apóstol. Y esa imagen había perdido completamente sus colores cuando una piadosa señora llamada María Ramos se enteró de ese hecho. Ese lienzo incluso lo estaban utilizando para secar maíz. Es decir, había perdido toda significación religiosa. María Ramos, con una profunda devoción, se siente lastimada, escandalizada, de que un objeto sagrado, ese cuadro que llevó la imagen de la Virgen, sea utilizado para menesteres tan sumamente bajos, tan sumamente humildes. Y por eso, dispone que el cuadro, es decir, la tela donde ya no se veía nada, sea puesto en una especie de marco, de bastión. Y empieza a orar. Durante muchos días, repite a la Santísima Virgen, plegarias de encendida devoción y de dulcísima ternura. Dice, por ejemplo, María Ramos, ¿Hasta cuándo estarás escondida, rosa del cielo? Con esas expresiones, esta mujer le invitaba, le sugería a la Santísima Virgen que dejara ver su hermosura. El milagro aconteció el 26 de diciembre de 1586. El cuadro se renovó con preciosos, vivísimos colores. Y esto fue ocasión de todo un torrente de conversiones, de milagros, que son el origen del santuario que existe en la ciudad de Chiquinquirá, en Colombia. Lo que a mí me parece notable, lo que quiero destacar en esta oportunidad, de esta hermosa historia, es quién era María Ramos. Se trata de una mujer española, que estaba vinculada a la orden dominicana, ella era terciaria dominica, una mujer que era laica, casada, pero con un fracaso a cuestas. Su matrimonio no había funcionado bien. Y una de las razones por las que ella entró por los caminos de la piedad, es porque encontró en la oración un refugio y una esperanza, para ver si se podía hacer algo por ese matrimonio que estaba, hasta donde sabemos, completamente destruido. Lo que me llama la atención es cómo en medio de ese fracaso, porque esa es la palabra que tal vez habría que utilizar, en medio de ese fracaso emocional, sentimental, afectivo, una puerta, una puerta se abre. Y esa puerta, es la puerta del cercanísimo amor de Dios y de la muy amable, la amabilísima presencia de María Santísima. Yo creo que esto nos deja una enseñanza a todos. A veces cuando las cosas no salen bien, en lo profesional, en lo económico, en lo afectivo, quizás nos quedamos reconcentrados, mirando simplemente lo que salió mal. Y parece que este ejemplo de María Ramos nos está diciendo, no te quedes mirando aquello que no funcionó. Es posible, y de hecho eso es lo que Dios quiere, es posible que otras áreas de tu vida, que otras realidades de tu vida, sean colmadas de bendición. No vale la pena seguir insistiendo, 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 infinitamente, frente a una puerta que está cerrada, cuando hay tantas otras puertas, que la bondad de Dios quizás se está abriendo en tu vida. El ejemplo de perseverancia, el ejemplo de humildad y de oración de María Ramos, creo que tiene mucho que decirnos. Pidámosle a esta piadosa mujer que muchos creemos se encuentra en la gloria del cielo, interceda por nosotros para que ni siquiera los fracasos nos frenen en nuestro camino de amor y de servicio a Dios.